Bajamos nuevamente a la dirección sur hasta Centroamérica. En Nicaragua inició la tercera entrega de merienda escolar en todas las escuelas públicas y subvencionadas del país como base de la seguridad alimentaria nacional. A niños de escasos recursos para garantizarles una mejor alimentación. Veamos el informe. Todos los días tempranito Teresa llega una semana al mes a la escuela de sus nietos. Ella forma parte del grupo de padres que con voluntad preparan los alimentos para los más de 700 estudiantes en esta escuela. Teresa se siente agradecida. Es una bendición porque ahorita el alimento, como le digo yo, es la comida más cara que hay. Y la bendición que les da para la alimentación a los niños y para que ellos rindan en el colegio porque hay veces cuando no se alimenta bien no rinden. La merienda escolar es rica en granos básicos, arroz, frijoles, aceite, maíz, cereal y leche. Son 174 mil quintales de alimentos que distribuyen para educación preescolar, primaria y secundaria a distancia sabatina. Los docentes cuentan que se ven los beneficios en los niños. La asistencia es una de ellas. Bueno, porque aquí la retención la tenemos en un 98% y el rendimiento académico lo tenemos en el 97% académico en primaria. Y secundaria en todos los niveles, pero más en primaria se nos eleva más. Y es la mayor matrícula que tenemos. 11 mil escuelas beneficiadas en todo el territorio nacional, según la directora del programa de nutrición escolar. El programa mundial de alimentos ha donado a Nicaragua 225 toneladas métricas de leche, que ya está siendo distribuida en los colegios de las zonas más vulnerables del país. De mejorar la estabilidad de la permanencia del niño en las aulas de clase, eso es fundamental para el Ministerio de Educación y para el gobierno, que el niño no sea ausente, que la permanencia sea más estable dentro de las aulas de clase todo el año escolar. Y por ende, su calidad de aprendizaje ha superado los niveles de años anteriores. Más de 25 millones de dólares han sido destinados a garantizar una alimentación balanceada a un millón 100 mil estudiantes nicaragüenses durante este año 2015. María José Díaz, Telesur, Managua.